Buenas, ¿qué tal chicos y chicas? Bienvenidos a un nuevo vídeo, soy Leo Galilea y bueno, como estáis viendo el título, 50 cosas sobre mí, yo creo que ya era hora de hacer un vídeo de este que es un poco más cercano, ¿no? Y así, bueno, ya sé que la mayoría de cosas que os voy a decir, bueno, no todas, pero bueno, la mayoría seguro que sí, ya la sabéis los que me seguís desde hace tiempo, pero bueno, a los que estáis llegando nuevos, pues qué mejor forma de conocerme un poco más que viendo este vídeo, ¿no? Así que vamos allá. Bueno, me llamo Leo Galilea Zquerro y tengo 19 años. Soy hijo único y estoy estudiado en infantil, la primaria, la secundaria y el bachillerato en Jesuitas, en Logroño. La verdad es que nunca he sido un estudiante muy brillante, las designaturas que no me gustaban o en las materias que no me partían muy atractivas, al contrario me ocurre ahora, la verdad es que me va bastante bien en el grado superior que estoy haciendo de imagen, ni siquiera tengo el bachillerato terminado, lo tendré que terminar este año, pero bueno, ya estoy cursando el grado superior de imagen en la privada. A la vez que me he sacado el bachillerato en Logroño, también he estado trabajando durante dos años como técnico de sonido de espectáculos en vivo. Soy un impaciente, soy básicamente un cagaprisa, si algo quiero, lo quiero ya. Como os comentaba antes, soy hijo único y una cosa que me gusta bastante es tener tiempos en los que estar yo solo y poder pensar en mis cosas y dedicarme tiempo a mí mismo. A excepción del flamenco, de las sevillanas y de algún tipo de música más, la verdad es que me gustan todos, unos más que otros obviamente, pero no soy de estos que odian tanto el requetón, no sé, me hace mucha gracia gente que odia el requetón, pero luego vas a las discotecas y los bailan. No soy de ese tipo de gente, me gusta escuchar de todo. Me considero muy fan de Michael Jackson y de la marca Apple. Mi película favorita es Mulan. Mi canción favorita es Another One By The Dust de Queen. Apenas veo la televisión porque no me gusta la dinámica que llevas, creo que te imponen lo que ver y no me gusta, prefiero ver internet o series online o YouTube, ya que hay muchísimo más donde elegir y puedes elegir lo que ver. Mientras me sacaba la secundaria fui entrenador y árbitro de baloncesto e increíblemente aprendí muchísimo todos esos años. No creo en Dios, simplemente creo en ciertos ideales que transmiten ciertas religiones, pero en Dios como un ser no creo. Asombrosamente nunca me he roto ningún hueso, simplemente he tenido pequeños resgates, pero no me he roto ningún hueso. Tengo especialmente pánico a los dentistas, ya que yo creo que fue una mala experiencia de pequeño que me tuvieron que sacar una muela cachitos y me tuvieron que anestesiar varias veces y bueno, estaba solo, mis padres estaban fuera del dentista y lo pasé muy mal la verdad, pero actualmente les sigo teniendo especialmente pánico, no por el hecho de que sea el dentista, sino porque no me gusta que me hagan cosas sin yo ver lo que me están haciendo. Cuando me pincha, por ejemplo, para sacar sangre, no le tengo miedo a las aguas, tampoco me hace gracia, pero no le tengo miedo a las aguas, pero me agobia mucho el no ver lo que me están haciendo. Cada vez me gusta menos salir de fiesta a grandes discotecas, prefiero estar con mis amigos sentaditos, charlando un poco, bueno, con musiquita, tomándome unas cervezas o unas copas. Ni me gusta la política ni me creo nada de ningún político. No me gusta nada que la gente utilice la palabra friki de forma despectiva, de hecho me molesta cuando me llaman friki de una forma así como grosera y despectiva. Considero que en mayor o menor medida todos somos frikis de algo, para el que no lo sepa, friki en español significa fanático, así que considero que todos más o menos nos gustan ciertas cosas, a unos les gusta subir vídeos a YouTube, a otros les gustan los coches, a otros les gustan las miniaturas, así que considero que todos más o menos somos algo de frikis. No me hacen mucha gracia las nuevas tecnologías que están surgiendo, en plan las Google Glass por ejemplo, pero bueno, en cierto modo me doy cuenta de que puede que en un futuro vengan mis hijos que habrán nacido con las Google Glass, igual que yo nací con el móvil, y me dirán, papá, toma, ponte los o tal, y yo les diré, pero a mí déjame en paz que yo estoy con mi mando bien. Entonces en ese sentido no me gustan, pero bueno, entiendo que la tecnología vaya a progresar por esos caminos. Utilizo YouTube para ver todo mi progreso en cuanto a temas de edición y creación de contenido, y para compartir con todos vosotros todo lo que creo. Desde un primer momento no vine aquí por dinero, no me gusta nada la gente que utiliza bots, refiriéndome a YouTube o a cualquier otra plataforma o sistema, llámalo como quieras, considero que es como engañarse a sí mismo, es como si una cadena de televisión comprase mil televisiones y se pusiera en su canal para aumentar la cuota de pantalla, me parece estúpido. Soy un poquito asqueroso en cuanto al tema de los olores de las comidas y por eso muchas de las cosas que no como es por el tema del olor que desprenden. El huevo cocido puede conmigo, o sea, ese olor, no me lo puedo ni imaginar en mi boca, es asqueroso de verdad. Me gusta vestir de una forma cómoda, con camisetas, pantalones normales tipo vaqueros, sudaderas, no me gusta mucho llevar traje o tener que ir con camisas apretadas para salir de normal. Aunque sé llevar perfectamente un traje, ya que bueno, hasta que terminé la secundaria tenía que ir a clase con un uniforme. Sé que muchos de vosotros lo odiáis, seguramente varios de los que me veáis pues tendréis que llevar un uniforme a clase, pero bueno, os puedo decir que al final acaba sirviendo parar. Soy el técnico oficial de la familia Galilea. Pase lo que pase, siempre vienen a mí en cuanto a temas de se me ha estropeado el móvil, no me fundí al ordenador, no se me conecta el wifi, no me va la tele, no veo tal canal, cualquier tipo de problema en cuanto a tecnología, soy el técnico oficial de la familia. Siempre me gusta colaborar en las cosas en las que creo que se me va a dar bien hacerlo. Prefiero quedarme en la piscina antes que ir a la playa. No es que me haga especialmente ilusión llenar mi cuerpo con algas y que se esté meando una señora para... bueno, aunque eso también podría pasar a la piscina. Pero bueno, el tema de la sal, la arena, el rollo playa no es que me haga mucha ilusión. Tengo especial miedo a las avispas y parra o abejas, ya que bueno, de pequeño iba con mi bici tan tranquilamente y me picó una avispa en todo el cuello. Entonces recuerdo que me caí de la bici y me perdió el talegazo que alucináis y fui corriendo a llamar a mi madre así con la mano en el cuello y bueno, yo me pensé que me había comido medio cuello la avispa y al final era un picotazo, pero bueno, desde ese día no me hace mucha gracia ver a avispas y abejas, la verdad. La vez que me ha sucedido sentido, sin duda, y se me quedará clavado en la mente para siempre, fue un día que yo estaba estudiando en primaria y me tiraron en el bocadillo que me había preparado mi madre, ¿no? Me preparaba que siempre un bocadillo para almorzar y ese día sentí un odio profundísimo. Ese día fue el único día de mi vida que me he pegado seriamente con alguien y de hecho tengo una cicatriz en la mano. Siempre que veo esa cicatriz me acuerdo de mi madre y de lo muchísimo que la quiero. Considero a mi padre un héroe, me ha enseñado muchísimas cosas y de pequeño me ha enseñado cosas haciéndome que yo las hiciese, ¿no? Esas cosas. Yo me enfadaba mucho cuando por ejemplo había que poner un clavo y me daba a mí el martillo y el clavo, ¿no? Y yo lo tenía que poner y darme en la mano. Pero bueno, en ese sentido sí que luego he descubierto que he aprendido muchísimas cosas gracias a él. Así que gracias papá, te quiero. Cuando voy a los conciertos o a los teatros a ver cualquier espectáculo, curiosamente me fijo mucho más en los técnicos y en las cosas que hacen que en los artistas que están actuando en el escenario. Mi sueño actualmente es trabajar como técnico de iluminación de espectáculos en vivo en cualquier espectáculo de grandes dimensiones. El primer regalo de Reyes que yo recuerdo es una máquina de humo. Tengo especial facilidad para coger anginas, estoy enfermo cada dos por tres. La verdad es que nunca he creído ni actualmente creo en el destino. Me considero muy adicto a las nuevas tecnologías, tanto a los videojuegos como las consolas, los ordenadores, todo el mundo tecnológico en general. El nombre de Making You Feel lo elegí porque bueno, cuando creo algún vídeo o alguna imagen o alguna fotografía, la idea principal es transmitir algo al que la va a ver, ¿no? De alguna forma hacer sentir algo en el espectador. Así que bueno, de ahí el nombre de Making You Feel en español, haciéndote sentir. Considero YouTube como una etapa en mi vida, una etapa en la que, bueno, sin duda hasta ahora está siendo brutal. He conocido a muchísima gente, la verdad es que maravillosa. He interactuado muchísimo con los usuarios que ven mis vídeos, he aprendido un mogollón y estoy bastante contento hasta donde he llegado ahora. Así que nada chicos, hasta aquí las 50 cosas sobre mí. Espero que os haya gustado y que me hayáis conocido un poquito mejor. Podéis dejar en los comentarios que os ha parecido. Abajo en la caja de descripción vais a tener mi Twitter para que vayáis a seguirme a los que os apetezca. Lo dicho, si os ha gustado el vídeo, un like, un favorito si lo partís. Nos vemos en otro. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!